Muchas gracias. En tiempos normales, los salarios pueden subir moderadamente por encima de la tasa de inflación. Pero en tiempos de alta inflación, los precios y los salarios se mueven en tándem hacia arriba, alimentándose mutuamente en lo que se conoce como una espiral de precios y salarios. Por ejemplo, en Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, los salarios y los precios aumentaron juntos brevemente. Pero durante lo que se conoce como la gran inflación de 1965-1982, los precios y los salarios juntos alcanzaron niveles que requirieron empujar la economía a una recesión para romper la espiral. Bajo el liderazgo del legendario Paul Volcker, quien fue jefe del Banco Central desde 1979 a 1987. A principios de este año, los precios al consumidor en Estados Unidos aumentaron 7,5%, la tasa anual más alta en 40 años. Mientras que el promedio anual del salario por hora estaba levemente rezagado al aumentar 5,7% en enero, la tasa más alta desde 2001. Desde Washington les habló Isaac Cohen. Muchas gracias.